Junto a Fernando Ónega esta mañana que busca el Partido Socialista con esta moción de censura, como queda el secretario general Sánchez, si no consigue desalojar a Rajoy de la Moncloa. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Sancina. A la primera pregunta respondo que el PSOE no podía hacer otra cosa. Si la sentencia de la Gürtel es tan grave, el primer partido de oposición tenía que obrar en consecuencia. Quedarse quieto era la peor de las opciones para un partido que además, y según las encuestas, necesitaba dar señales de vida. Quizás se equivocó en la liturgia y en las previsiones. En la liturgia porque se apresuró a registrar la moción antes de debatirla en su propia ejecutiva y desde luego sin consultar con ninguno de sus posibles aliados, si es que tiene alguno, además de Podemos, que actuó como motor y agitador de la idea. En las previsiones porque la dirección del PSOE pensó que con esa sentencia en la mano no podía haber ningún partido que votase a favor de Rajoy ni a favor de un partido acusado de tener Caja B y de tener un tinglado de corrupción institucional. Eso, en teoría, debería ser así, pero después vienen los cálculos electorales, las condiciones de los independentistas, la propuesta de ciudadanos de forzar elecciones y el éxito de la censura deja de ser seguro. Ya hay más interrogantes que seguridades. La moción de censura puede ser la sesión de las abstenciones y así no se gana. ¿Cómo quedaría Sánchez, me preguntas? Eso te lo responderé al día siguiente. Si presenta un programa atractivo, aunque no tenga votos, se habrá salvado como líder. Si no lo hace, será el hombre de la ocasión perdida. Lo peor que le puede ocurrir es que sea una censura a sí mismo. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8 y media. A 7 y 20, 6 y 20 minutos en las Islas Canarias. Están escuchando Onda Cero.